... ...con esta acción en el día de hoy abrimos nuestro primer punto acreditado... ...dentro del plan insular de moda, del sello Isla Bonita Moda... ...y lo hacemos pues con una de las tiendas de referencia... ...en la capital de la isla de La Palma... ...como es Ferreiro y con su dueño que me acompaña aquí... ...y yo creo que es una oportunidad para poner de forma efectiva... ...la realización práctica de esta apuesta por la moda... ...y sobre todo pues esa apuesta por la calidad... ...el trabajo realizado en la isla de La Palma... ...los valores que ellos suponen... ...y en definitiva todo el trabajo que se encuentra... ...detrás del sello de moda Isla Bonita. Es la primera de cinco acreditaciones, de cinco tiendas... ...y de cinco establecimientos que serán acreditados... ...dentro del plan insular de moda de la isla de La Palma... ...bajo el sello de garantía y de calidad Isla Bonita Moda... ...esta es la primera de esas cinco como bien he dicho... ...y que lo que en definitiva pone de manifiesto... ...es ese crecimiento exponencial... ...que está sufriendo la isla de La Palma en materia de moda. Bueno pues efectivamente la apuesta en valor... ...del trabajo de los diseñadores palmeros... ...es el principal objetivo sobre el cual pivota... ...el plan insular de moda de la isla de La Palma... ...a través de esa marca de garantía... ...lo que queremos poner en valor... ...es ese trabajo que realizan nuestros diseñadores... ...y en este caso en el caso de Ferreiro... ...con la apertura de este establecimiento... ...como establecimiento acreditado... ...dentro del plan insular de moda... ...lo que queremos es atraer... ...tanto a los visitantes... ...como al consumidor propio de la isla de La Palma... ...e informarle de que está consumiendo un producto... ...realizado, diseñado y sobre todo... ...que va a aportar calidad... ...al desarrollo del comercio en la isla de La Palma... ...y sobre todo a la creación de sinergias económicas. La idea de crear el sello de La Palma Isla Bonita Moda... ...supondrá un avance... ...en cuanto a que a los diseñadores de La Palma... ...que estén formándose... ...y vayan a participar en un evento a nivel nacional... ...pues tengan la oportunidad de poder... ...no solo presentar sus colecciones... ...sino también venderlas fuera de aquí. ¿Va a haber puntos de venta en La Palma? Sí, cada diseñador se supone que tendrá algún punto de venta... ...nosotros tenemos dos puntos de venta... ...y son los con los que vamos a participar. También eres la primera empresa... ...o primer comercio, o primer diseñador... ...que va a contar con estas placas. Sí, sí, afortunadamente empezamos conmigo... ...pero bueno, yo espero que se siga sumando... ...mucha más gente... ...porque esto es un proyecto participativo y abierto... ...a la creación... ...en este caso a todos los diseñadores... ...que puedan salir de La Palma. ¡Suscríbete al canal!